El colombiano Rafael Agámez se convirtió en el noveno jugador extranjero en debutar y anotar en el mismo partido con el municipal Pérez Celedón. Su gol lo marcó en el partido contra San Carlos en el minuto 84 y le dio el empate a los guerreros del sur. Creo que nosotros nos preparamos para afrontar toda clase de partidos. Creo que nosotros venimos levantando de a poco, muchos jugadores somos nuevos, nos estamos acoplando al equipo, pero bueno, ahí estamos con la mentalidad de poder seguir guerreando porque este torneo es un torneo muy competitivo y bueno, ahí vamos poco a poco y bueno, todos los rivales son diferentes y todos los partidos para nosotros hay que afrontarlos como una final. Agámez analiza la parte física y espera su oportunidad en el crucial partido ante Herediano. Bueno, darle gracias a Dios primero ante todo, creo que uno como extranjero siempre se prepara para estos tipos de oportunidades, creo que uno, la mentalidad siempre tiene que estar fuerte y bueno, venir a aportar, gracias a Dios se me dio mi cuarto EBU con gol, bueno, darle gracias a Dios y esperar seguir marcando y poder seguir levantando en la tabla. El delantero de 26 años entró en el registro como el extranjero número 28 en llegar a las filas del municipal Pérez Celedón. Bueno, creo que todo jugador quiere jugar, cierto, pero hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico, que ellos saben cómo hacen las cosas, bueno, si me toca empezar de titular o de suplente siempre voy a estar disponible para afrontar todo tipo de partidos y bueno, darle ante mano, gracias a Dios que me tienen en cuenta. Rafael agradece el trato que recibe. Pueblo muy tranquilo, me he encontrado con personas muy amables y eso fue algo que me gustó a mí cuando llegué acá, que me habían dicho que acá la gente era muy amable, que el tico siempre era muy respetuoso y bueno, llegué a un buen club, gracias a Dios, antes de jugadores son muy buenas personas, son seres humanos y creo que uno se acopla bien cuando uno, bueno, cuando las personas te dan el respeto que te mereces y creo que antemano me he sentido muy bien aquí con los compañeros y en el club por el trato que me han dado. Bueno, agradecido con ellos porque a pesar de que soy nuevo ya me hacen sentir como en casa. Bueno, decirles que estén tranquilos, que este es un equipo de guerreros y siempre vamos a dar todo por el todo para poder puntear en la tabla y poder pelear el campeonato. Los guerreros del sur cierran su preparación este martes para afrontar el juego ante los florences el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.